Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. A fecha de hacer este vídeo se han descubierto 4.438 exoplanetas confirmados. Sin embargo, solo hay indicios de alguna exoluna. Y debería haber muchísimas. Solo tenemos que fijarnos en nuestro sistema solar. Parece que cuanto mayor sea el planeta y más alejado se encuentre de su estrella o de la influencia de otro planeta, más fácil lo tendrá para retener un gran número de lunas. Por ello debería haber muchísimas más lunas que planetas. Pero encontrarlas con nuestra tecnología actual es muy difícil. Por ello es extraordinario el hallazgo que han logrado un equipo de astrónomos utilizando el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, más conocido por sus siglas, ALMA, y del que socio el Observatorio Europeo Austral, el ESO, cuyas instalaciones están en el norte de Chile. Lo que han visto los científicos es que alrededor de un exoplaneta del tamaño de Júpiter hay un disco de gas y polvo donde se están formando nuevas lunas. El disco en cuestión, llamado científicamente disco circunplanetario, rodea al exoplaneta PDS70C. Es uno de los dos planetas gigantes similares a Júpiter que orbitan a una estrella que se encuentra a casi 400 años luz de distancia de nosotros. La comunidad astronómica ya había detectado antes indicios de la presencia de un disco formador de lunas, pero no podían distinguirlo con claridad, algo que ahora han logrado hacer y confirmar plenamente. Y no solo eso, también han descubierto más datos sorprendentes sobre este disco circunplanetario. Ahora se sabe que el disco tiene aproximadamente el mismo diámetro que la distancia que hay entre nuestro Sol y la Tierra. Eso supone que es 500 veces mayor que el disco de anillos que rodea a Saturno. También se ha calculado que en el disco existe la suficiente masa como para formar por lo menos hasta 3 satélites del tamaño de nuestra Luna. Pero los resultados no solo son importantes para descubrir cómo nacen las lunas. Estas nuevas observaciones también son extremadamente importantes para probar teorías sobre la formación de planetas. Teorías que no se habían podido comprobar hasta ahora. Cuando se buscan mundos donde pudo surgir la vida, o que sean potencialmente habitables, los científicos no solo piensan en planetas como el nuestro. Una gran opción es la existencia de solunas gigantes del tamaño de la Tierra orbitando planetas gigantes gaseosos, pero que se encuentren más cerca de su estrella de lo que está Júpiter. Es decir, que estén dentro de la zona habitable y templadita de su sistema planetario. Lunas habitables como las que hemos visto en las películas, ya sea Javin 4 de Star Wars o la luna Pandora de Avatar, podrían existir en el cosmos. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.